Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los actuales campeones el equipo Mercedes y su piloto estrella, el británico Lewis Hamilton bueno, como ustedes saben, Hamilton asegura que los pasos tanto de él como del mismo equipo Mercedes, de momento son hacia adelante como dice el título de esta noticia y además admite que no estaba a un 100% pero que espera ser mucho más fuerte en los próximos días y fue más que provechosa para el actual equipo de Fórmula 1 campeón bueno fue un centenar, más de un centenar de giros ha dado Hamilton y todo esto vuelve a confirmar la gran fiabilidad de los actuales campeones de la categoría y siguen hasta el momento desarrollando su W06 en la dirección en una dirección adecuada y bueno espero que Hamilton y Mercedes tengan mejores tengan buenas expectativas para los próximos días sobre todo para mañana pero en cambio pero en cambio igual les deseo los mejores éxitos en estos días de pretemporada en Barcelona así que espero que consigan al menos liderar en estos días de pretemporada en Barcelona bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 adiós, cambio y fuera